Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Reportan derrumbe en edificio deshabitado en La Habana Vieja. Un edificio deshabitado ubicado en La Habana Vieja se derrumbó este fin de semana, de acuerdo con reportes que llegan a las redes sociales. El periodista Mario Pentón se hizo eco de imágenes captadas en el lugar de los hechos en el que se escucha el testimonio de algunos vecinos. En Bernaza, Muralla y Teniente Rey hubo un derrumbe en un edificio que está deshabitado. Al parecer no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas, se escucha decir a uno de los residentes. De igual manera, en el material audiovisual puede verse a los vecinos reunidos en las calles y a los carros de bomberos llegando al sitio del siniestro. Mi papá vive al lado de ese edificio. Gracias a Dios que el día de mi papá es construcción de los noventa. Yo no sé por qué no lo demuelen. Antes de que pase algo peor, como pasó hace unos años atrás, con uno que está en esa misma acera que se desplomó y cayó sobre un solar que estaba al lado del edificio. Fue en la noche que ya había vecinos dormidos y vi cómo sacaban a una señora de adentro de los escombros que ya estaba acostada en su cama, indicó una usuaria del ciberespacio. Dios mío, ten misericordia de nosotros. El país se cae a pedazos. Y el pueblo está despedazado también. Suerte que no estaba habitado, pero hay muchos en mal estado con personas viviendo adentro. Con frecuencia, usuarios reportan derrumbes en Cuba, en especial en La Habana, donde son más habituales, teniendo en cuenta el pésimo estado de las construcciones, muchas de ellas muy antiguas y carentes de reparaciones. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado. ¡Gracias!